¿Quién le va a partir la madre? Pues mi mujer ¿A poco sí le pega? Pues sí, pues sí me parte la madre Ella es la que manda Imagínese, ahorita yo estoy hasta temblando Por el pinche susto No, ya Y usted va a ir de chivatón Toma los güey, yo ahorita le voy a mandar